Hey amigas, amigos, aquí estamos nuevamente. Actualizaciones de la segunda ronda de estímulo donde el presidente Trump dice que puede convencer al partido republicano que entregue un paquete de ayuda por el coronavirus que sea más grande. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Suscríbase a este canal para que esté más informado. Si usted quiere aprender a hacer impuestos en Estados Unidos, aquí va a encontrar un curso gratuito. El presidente Donald Trump se lanzó con los comentarios sobre la ayuda del coronavirus el día de ayer, reprendiendo a sus colegas, a sus partidarios en el Congreso para que opten por un programa más grande que incluiría el cheque de 1,200 dólares para ayuda a los estadounidenses como una prioridad. Sin embargo, sus aliados republicanos en la Cámara y el Senado ignoraron el Twitter del presidente Trump. Bueno, pero ahí sigue. Después, a media mañana, él pidió más ayuda. También intervinieron en un paquete y decidieron un paquete de ayuda de 1,5 billones de dólares respaldado por ambos partidos. Una resolución bipartidista en la que la Casa Blanca dijo, muy bien, por la noche, el presidente Trump dijo, me gusta una cantidad mayor durante la conferencia en la Casa Blanca. Algunos republicanos no están de acuerdo, pero él dice que puede convencerlos. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que el presidente Trump esté por parte del pueblo para obtener su voto seguramente. El presidente dijo que quiere que los estadounidenses reciban el cheque de ayuda de estímulo como un socorro rápidamente y manifiesta que se está acercando a un acuerdo. Gracias. Las negociaciones siguen un poco separadas por aquí y por allá, pero todos los actores en este estancamiento arraigado sobre el paquete de ayuda para el COVID-19. En cambio, estos concentran sus energías y señalan con el dedo como si fuese un juego. Incluso cuando el nerviosismo político está aumentando entre los demócratas que llegan a un punto muerto en que el partido comparte la culpa. No hay señales que reinician conversaciones. La Casa Blanca, las demócratas. Sin embargo, aquí hay un acuerdo. Y este sería el nombre. Dice March to the Common Ground. Marcha hacia un terreno común. Un grupo de 50 miembros de la Cámara de Representantes se han propuesto llegar a un acuerdo. Demócratas y republicanos. Se ha dado a conocer su proyecto de ley. El día martes se está negociando. El grupo de representantes conocidos como los solucionadores del problema ha denominado este March to the Common Ground que costará aproximadamente 2 billones de dólares. Esta propuesta bipartidista, es decir, de los dos partidos, se produce cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe del gabinete, Marmeros, aún no están cerca de lograr otro acuerdo de estímulo. Pero la esperanza de que este proyecto le ponga fin al estancamiento y se ayuden entre sí y vuelvan a trabajar para aprobar el paquete de estímulo. Aquí los detalles de este segundo estímulo. El cheque de estímulo sería igual de 1,200 dólares más 500 dólares por niño y dependiente a adulto, llegando a un máximo de los 3,400. Si es que hay algún cambio, lo analizaremos y lo contemplaremos. El umbral de ingresos es o será o parece ser el mismo que fue en la primera ronda del cheque de estímulo. Es decir, solteros que ganan hasta 75,000 dólares, parejas hasta 150,000 dólares de su AGI, se llama el ingreso bruto ajustado. Posibles beneficios adicionales. Las métricas, es decir, que habría otra ronda. Por el efecto del coronavirus, esto está analizado para marzo 2021, un tercer estímulo. Solamente estoy repitiendo lo que dice el paquete. No le estoy diciendo que le van a dar un tercer estímulo todavía. Ni siquiera le han dado el segundo. Los beneficios de desempleo. Esto es importante. Un total de 120,000 millones, que serían 450 por semana durante 8 semanas. Y esto llegaría a igualar lo que usted estaba ganando hasta 600 dólares durante las 5 semanas restantes, pero los beneficios no pueden exceder del 100% lo que le digo de su salario anterior. Estos beneficios podrían cubrir desde octubre hasta enero 2021. Y aquí también existen los beneficios para las vacunas del coronavirus. Tienen que ser completamente gratis para los ciudadanos residentes, es decir, para el pueblo estadounidense. Los beneficios de desempleo automático de tres meses en febrero 2021, si es que esto se justifica de acuerdo a los resultados y estadísticas del coronavirus. La asistencia para los pequeños negocios, 290,000 millones. La mayoría de los fondos, 240,000 millones, serán un financiamiento de la APP y los fondos de rescate, 145 millones, 50,000 millones para fondos de EIDL, para préstamos, 17,000 millones asignados para bancos pequeños comunitarios, 17,000 millones asignados para bancos medianos, 11,000 millones asignados para instituciones financieras de desarrollo comunitario. Además, se asignarían 50,000 millones para crédito fiscal de retención de empleados específicos en escuelas y guarderías. Un total de 145,000 millones. Se reservarán 100,000 millones para las escuelas primarias. Se reservan también 30,000 millones para la educación superior como universidades, 15,000 millones para guarderías y proveedores de cuidado infantil. Un total de 25,000 millones. Además, asistencia para el alquiler, para pagarle la renta si usted no tiene con qué y otros programas de estabilización y la moratoria en el desálogo para que no le hagan lo que en inglés se llama eviction. Los fondos de patitas en la calle, las ayudas a los gobiernos locales y estatales, total 500,000 millones. Los fondos de los gobiernos estatales cubrirán algunas cosas sobre la pandemia. 130,000 millones para gastos del COVID, 120 millones para el déficit de ingresos generales, etcétera, etcétera. Permiten que los 130,000 millones de fondos restantes de la ley CARES para su uso de gastos para el COVID. Todo esto, todo esto es los detalles de este estímulo. 400,000, 400 millones fondos que se utilizarán también para garantizar las elecciones. Protección de la responsabilidad adicional de los trabajadores del servicio postal, 52,000 millones. Todo esto, todo esto es el esquema de ayuda del segundo estímulo económico. Los detalles en lo que dicen en este nuevo bill, este nuevo bill que se llama March to Common Ground, marcha hacia un terreno común aquí, el terreno común es usted, usted que está necesitado de una ayuda económica proveniente del gobierno. Todo este ambiente de tensión se vive en las altas esferas del Congreso, de la Cámara de Representantes y en la Casa Blanca. Esperemos que entre hoy y mañana ya se clarifique esta situación y se pueda llegar a un acuerdo bipartidista. Si usted no se ha suscrito a este canal, si tiene bien hacerlo, por favor hágalo. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, que significa que soy especializado y tengo una licencia con el IRS para preparar impuestos. Si usted quiere aprender a preparar impuestos, síganos en este canal. Hay un curso gratuito para usted. Muchas gracias, que tenga un bendecido día.